La festividad del Carmen ha dejado rubricada en el libro de honor de Molina de Aragón la firma y el saludo del presidente de la Diputación José Luis Vega y del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. Como presidente de la Diputación de Guadalajara, agradezco a su alcalde el honor que hoy me permite firmar en este libro. Saludo a todos los vecinos y vecinas de Molina y les deseo lo mejor en el desarrollo de su comarca. José Luis Vega, presidente de la Diputación de Guadalajara. Ambos han recibido el libro de la cofradía del Carmen de manos de sus caballeros, con los que después han desfilado por las calles del municipio para celebrar la Santa Misa en honor de su patrona. La fiesta, reconocida de interés turístico regional, ha concluido con la procesión de la Virgen del Carmen y un pincho en los jardines de la Común del Real Señorío. La conferencia, la Giga y el Saludo a todos los que después han desfilado por las calles de la COVID-19. La Giga y el Saludo a todos los que después han desfilado por las calles deltitro de la Común del Carmen de Nueva El Palenco. La Giga y el Saludo a todos los que después han desfilado por las calles.